Donde vuelve a arder, vuelve a arder el amor, eso mientes porque chanque que se tira jamás se junta a chingar a su madre. ¿Cómo dice el dicho? Como dice el dicho, que donde brazos ha ardido, cualquier rato vuelve a arder, esa es pura babosada. Donde hubo fuego, cenizas quedan. No, no, no. ¿Cómo te puede caer, gordo, alguien que no conoces bien? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya lo conocí. No, no. Es que así soy yo, no, no, no. A mí se me hace que te gusta. A mí me va a gustar, te has pulgado toda la verga. ¿Pero por qué? No, me cae gordo, no sé por qué. Dame un motivo. Un motivo nomás. Mira, el motivo te lo voy a decir por qué y álzalo. Ajá, sí, sí, sí. El motivo que me cae gordo, que luego, luego, sale. Ay, que yo te cuido y que yo te duermo aquí y que estiquelote y que tu mayate te mande y que viles a babosadas. No, no es la verga. Eso no es un motivo. No, entonces, ¿qué es? Pero por qué es que no me dijiste bien. No, no es la verga. No más dijiste. Todavía el tiempo te he dicho que me cae gordo ese hijo de la chingada. Pero no más. Cae gordo la familia mía. ¿Cómo quieres que me meta yo con tu familia? ¿Que te metas? No, no, no. ¿Cómo que te metas? A mí me importa verga. Yo, yo en pelo de hermano que soy de matrimonio. Yo pura verga ando procurando hermanos de pico más que verga. Eso lo digo res y quediste. Pero por qué. Y a todo mundo. Pero por qué te cae gordo, pues. No, no sé, no sé. Tú sabes que el dicho que dice, porque hay dichos, ¿verdad? ¿Verdad? Hay dichos, ¿verdad? Tú sabes que el dicho que dice que del odio al amor. Ah, no, pero eso no, no. Eso no cae aquí conmigo porque está como dicen. Donde vuelve a, donde vuelve a arder, vuelve a arder el amor. Eso mientes porque chanque que se tira jamás se junta. ¿Cómo dice el dicho? ¿Cómo dice el dicho? Como dice el dicho. Ay, que donde brazos ha ardido, cualquier rato vuelve a arder. Esa es pura babosada. ¿Donde hubo fuego, cenizas quedan? No, no, no. Yo fui un día para allá, para Mazatran, con la Lupe, porque José María me mandó. Pero yo no me paraba a visitar carrones del pico en la verdad. Ay, ¿cómo eres? Ay, ay, ¿cómo eres de simple? No, sí. No, pudo. Mando a chingar a sumar a la familia, contigo más otro carrón que ni lo conoce. ¿Es lo que se me ha cerrado? Eso no te lleve, eso no, no, no. Es que ustedes, ustedes no, no, no agarran la onda. Sí la agarran, nomás que te haces pendejo. Porque yo, yo te voy a decir, yo no voy a obligar a una persona que sea esto, que sea el otro, no. ¿Cómo? Es que no te explicas, no te entiendo. No, ¿cómo no me voy a explicar? A mí me vale verga. Yo no ando procurando. Yo. Ay, que este es primo mío, como ustedes. Ay, este es hijo de hijo de la que pareja aquella culana y aquella culana pareja la otra. A chingar a sumar a la verga con ti. ¿No quieres a la familia tú? No, no. Y pues, nunca. Yo, yo en primer lugar, yo no tuve mamitas, ni tuve papitas. Pues, yo conozco peludos que todavía tienen 50 años y viviendo con papá. No estás tirando pedos. Cingar a sumar a la verga. No estás tirando pedos, están a tirar con una tabla de allá. No, tú que me tire. Y yo se ponde los tiras, no creas que no. Así es. Ahí, mira. El calvo ese tiene un cabrón que tiene 48 años y no conoce la pepa de una vieja. Pero es tan crítico en el culopieto ese, el calvo ese. Te van a tirar con algo. Que me tire. Entonces, definitivamente, el Efren te cae gordo. No, no, no más el Efren. Mucha gente me cae gordo también. Adiós. Adiós. Adiós, le debo la vida. Un chingazo. Mucha gente te cae gordo entonces, Silver. Hay que ver, viene el locón. Está como, está como, mira. Es como todo. Te voy a poner de vento a los ranchos. En los ranchos, como es rancho, es un mitotero que se cargan, que es un mitotero. Pero ellos nunca se ven de vento a los ranchos. Pero ellos nunca se ven la con. El ser humano por naturaleza es mitotero. Y malos panocheos, faldilludos. Y malos panocheos, faldilludos. Pior. Adiós. No me dicen. Y malos panocheos. Y malos panocheos. Y malos panocheos. Así es la vida, la vida, como lo digo yo y todo el tiempo lo he dicho, la vida, luego dicen, el mundo está echado a perder, la gente dice su puta madre que estamos aquí parados, está echada a perder, el mundo es una rueda, eso me tocó ir a una pinche vieja conductora que dijo allí. El mundo está cambiado, la gente, la gente la que está cambiada, son estudiosas las conductoras y valen verga y yo que no tuve escuela, yo agarro luego el anzuelo, el mundo es una rueda, todo el tiempo los que estamos aquí pisando son los que hacemos las cosas. Y así está la cosa todo el tiempo, así y así, que están ahí chingando la verga. ¿Quién está chingando? La gente, la de, luego, pues sí, ya ves, la, la, que le motivaba a la puta esa cochina que se muriera. No, digas eso. ¿Por qué no lo voy a hacer? No digas. Yo si hubiera sido una persona. Andas diciendo cosas y luego dices, no sabes quién te subió diciendo eso, porque andas diciendo cosas, no digas cosas. ¿Para qué dices cosas? Estás como yo, y a mí me hubiera gustado el perico y todo eso, no estuviera aquí sentado. ¿Estuvieras periqueando allá atrás? Estuviera ahí en el panteón ya, porque allá hay muchos. Y peor, ahorita el perico es el que te den toda tu madre, porque él lo hace con sota, con esto, con el otro. ¿Tú sabes hacer eso? No, 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 no. Yo anduve mucho en la mierda y no me embarré. Pues me he visitado, mira. Oye, otra pregunta más, ¿no puedo tomar un video con él? Yo tengo a Estados Unidos, por hacerlo. Ah, pues bájate. ¿Y qué me vas a dar? Pues te voy con las cosas.